en car one volkswagen semi nuevos tenemos especialmente para ti este increíble jeta comfort line modelo 2016 en color blanco esta unidad cuenta con transmisión automática motor de cinco cilindros con tres bolsas de aire frontales pantalla touch aire acondicionado vidrios y seguros eléctricos estéreo con radio amfm usb auxiliar bluetooth y reproductor de discos compactos con faros de niebla quemacocos y rines de aluminio ven por él por 250 mil pesos a nuestra sucursal ubicada en avenida san jerónimo número 101 poniente en monterrey nuevo león estrena con car one semi nuevos volkswagen